¿Y si busco los squishies más feos que existen y los pinto? Hace un tiempo hice esto con Gustavo que lo pinté y me sorprendió lo mucho que les gustó ese video. Y como dije en este video, esta idea no se me ocurrió a mí, sino que es de Moray Elizabeth que lo solía hacer con squishies que le mandaban sus seguidores. Así que yo me propuse ponerme en búsqueda de los squishies más feos para transformarlos. Vamos con la Paula del pasado que hizo la compra. Llegaron. Y tengo más que estos, pero creo que van a quedar para otro video porque conseguí unos más que ahora se los muestro. El primer squishie que vamos a remodelar es este. Es más chiquito de lo que pensaba, yo pensé que iba a ser un poco más grande. ¿Cuál es mi problema con este squishie y por qué me parece tan feo? Arranquemos por ahí. Perdón squishie, voy a herir tus sentimientos, pero te vamos a transformar. Vas a pasar por el cirujano, que el cirujano soy yo, y vas a quedar muy fachero, pero la verdad que sos muy feo. Mi problema es, la cabeza es enorme, el cuerpito es muy pequeño, no tiene cola. Y es una sola de su oreja, siento que deberían ser más grandes. Está mal distribuido, siento yo, no me gusta. Primero lo vamos a pintar de blanco. Porque me cuesta imaginarme al nuevo personaje si está así marrón. Así que lo vamos a pintar de blanco como que para, bueno, veremos qué sale. Me siento Sid, el de Toy Story, el vecino que rompía los juguetes. Siento que soy un poco ese en este momento. Y me da como una satisfacción como que mi niña interior está un poco contenta con hacer esta maldad. Uno, dos. Me da un poco vibras de niño explorador. Por alguna razón este osito. No, todavía no te digo. Nada, todavía no. No, van que siguen viendo el video y denle like, comenten, denle me gusta y todas esas cosas. Y ya les digo de qué se va a tratar esto. Bueno, así tenemos el osito. Se me está ocurriendo algo, ya que es muy cabezón, hacerle algo a la cabeza. Habíamos pensado en hacer un astronauta primero. Se me ocurrió una idea todavía mejor. Ustedes se preguntarán que qué estoy haciendo acá. Esta cabeza va a ser un casco, porque es un señor que anda en moto. Es un motoquero. Un motopapi. ¿Ok? Estamos haciendo un motopapi. Este squishy va a tener mucho de color negro. Vamos a arrancar a poner color y vamos a ir dándole un poco de forma. Ustedes desconfíen en el proceso. Este squishy es un motoquero. Es un señor de 45 que se acaba de comprar una moto. El tema es que ahorró toda su vida para la moto y se había olvidado de que aparte de la moto tenía que comprar un casco. Entonces para el casco le quedó muy poca plata y para el único casco que llegó a comprar era el que tenía las orejitas de osito, como Rosalía con las orejas de gatito. El tema es que le da un poco de vergüenza andar con este casco. A él igual le gusta. O sea, él se siente como que está cumpliendo un poco su sueño de andar en moto con un casco de orejitas. Pero sus amigos son un poco raros y le hacen un poco de bullying por tener orejas de osito en su casco. Pero él banca y a los hijos les recabe también. Como que se sienten orgullosos de andar con un padre que tenga orejas de osito en el casco. Este es Rosalío, alias el motopapi. Me quedó un poco raro, como que me quedó esta parte de acá, parece que lo picó una abeja en la boca. No pensé en esa parte. ¿Podría haber quedado mejor? Sí, pero estoy contenta con Rosalío. ¿Qué opinan? Segundo squishy, el chancho. Es horrible. Este es el más feo de todos los squishies que yo vi en mi vida. Es horrendo. O sea, primero, ¿qué son estos cachetes? O sea, no tiene sentido alguno. Los ojos no lo hicieron con amor, siento yo. Punto a favor que tiene colita. Vamos a pintarlo de blanco y vamos a ver qué podemos hacer por ese. Preparate para morir. Si ustedes estaban preguntando si los squishies pierden un poco su squishieabilidad cuando los pintás, un poco sí. No son tan squishieables como lo eran antes de ser pintados. Yo estoy usando pintura acrílica. Quizás hay alguna pintura que hace que se mantenga la elasticidad del squishy. Si la hay, no conozco cuál es, pierde un poco. Pero bueno, la idea es que quede un poco de adorno también, porque no sea tan un squishy. ¿Me entienden? ¿Qué problema tengo yo con el chanchito? Que no puede no ser un chancho. Estoy tratando de ver si lo puedo volver a otra cosa y no se me ocurre en este momento. Unos momentos después. Tendrá que seguir siendo un chancho. Va a seguir siendo un chancho, pero creo que sé que le voy a hacer. Vamos a pintar. Lo voy a pintar de rosa. Y ahora vemos cómo hacemos el dibujo y esas partes. Me arrepentí de pintarlo de rosa. No quiero que sea un chancho normal. Bueno, vamos a pintarlo de amarillo. Mi idea es hacer un chancho jirafa. Veremos qué sale. Vamos a seguir pintando. Es un chancho que creció en un campo radioactivo y terminó siendo una especie nueva entre jirafa y chancho. O sea, el jirachancho. O serdirafa. Serdirafa. Va a tener los ojos bien abiertos porque no pude creer. Se acaba de enterar de que es una especie que no existe. Que es el único en su especie. Este chanchirafa. ¿Cómo dije? Jirachancho. Serdirafa. Mientras pinto les comento que los otros días me gané un premio en los premios Cleopatra. Y mi outfit era todo de fuego. Y fue inspirado en el calor de Santa Fe. Esa teoría la inventé hoy. Unos días después del premio. Pero ustedes, si les preguntan en qué se inspiró Paula con su outfit, en el calor de Santa Fe. Bueno, este ser era un chancho que creció en un campo radioactivo. Y se convirtió en un poco una jirafa. Entonces tiene como un cuerpo de chancho y jirafa. No se entiende. Es como un cuerpo de chancho con manchas de jirafa. Una cosa así. Y también me hizo acordar el guachimingo de 31 minutos. Así que decidí bautizarlo el guachimingo. Y con ustedes, el guachimingo. Es un ser muy sensible que está un poco mal porque se acaba de enterar que es un ser radiactivo. O sea, él no sabía que era el único en su especie. Y por ende está en peligro de extinción porque no tiene otros de su especie para poder reproducirse. Guachimingo. Tampoco puede tener amigos porque genera radiación. O sea, su vida es muy triste. Denle like y comenten para que haya otro guachimingo en el mundo que sea su amigo. Y le dé estabilidad emocional. Tercer squishy. ¿Qué es esta caca verde? En mi época venía un serenito que si mal no recuerdo venía con colorante. Que mis papás no me dejaban comerlo porque yo hacía caca del color del colorante. Y les juro que el color del colorante verde era esta la caca que hacía. Yo estoy segura que se inspiraron en ese serenito. Y esto me recuerda mucho que también estoy muy en los 2000 en este momento. Ustedes no van a tener ni idea de qué estoy hablando yo. Pero cuando Facebook empezó había un juego que se llamaba el Pet Society. Era como una mascota virtual. Y el Pet Society hacía cacas de diferentes formas a veces. Y había una caca que era una serpiente. Como una serpiente enrollada. Y creo que quiero hacer eso en esta caca. Vamos a pintarla de blanco primero. La caquita. Para este tercer Squishy estoy usando pintura para tela. Y la verdad es que es mucho más flexible. Yo a Gustavo lo había pintado con pintura acrílica normal. Y esto lo estoy haciendo con pintura para tela porque la siento más flexible. Y creo que funciona mucho mejor para pintar Squishy como que no se craquela tanto. Gustavo el mejor. ¿Vieron que les dije que lo estaba haciendo con pintura para tela? Bueno, la pintura para tela en este color. Se ve que no pinta. Voy a buscar acrílico. A este Squishy todavía no sé qué nombre ponerle. Parece un pastelito o la parte de arriba de un helado. Lo vamos a hacer parecer una serpiente. O al menos eso quiero creer. Así que me voy a poner a hacer muchos detalles. Vamos a ver qué sale. Esta caca no es más una caca. Desde ahora va a ser una serpiente. La voy a pintar de violeta. Porque siento que violeta, no sé, tiene un poco más de misticismo que pintaba el verde de radiactivo que tenía antes. Y le voy a hacer todo lo que son las escamitas de la serpiente por alrededor. Como si fuese una serpiente enrollada. ¿Me entienden? Les pido un poquito de imaginación cuando vean esto. Se dice que esta serpiente caca era el producto de las heces de los dragones o de las hadas. Se está investigando, todavía no se llegó a una conclusión de cuál es el trasfondo de esta caca con forma de serpiente. Pero lo que sí se sabe es que tienen siempre esta forma de serpientes, esta forma de caca porque tienen frío. Y que si se abren para atacar a quien se acerque, en realidad no tienen veneno, sino que la presa se muere por el olor a caca que emana cuando se abre la serpiente. Y este es el resultado de nuestra serpiente caca que no le pude poner un nombre todavía. Necesito que en los comentarios me dejen cómo se llama la serpiente caca. Si ven una, por favor, no se acerquen porque el olor los puede matar. Quiero que comenten cuál de estos tres fue su squishy favorito. Y si quieren que hagamos más parte de estos porque yo me divertí mucho. Les mando un beso enorme. Chau, chis. Chau.